hola familia como están dios me los bendiga pues lo prometido es deuda aquí ya estoy encendiendo mi computadora para poder hacer el sorteo aquí estoy ya conectándome abriendo las páginas necesarias voy a girar la pantalla para que ustedes vean que todo es legal que todo está correcto que estamos en tiempo perfecto así que a ver ignoren un poquito el desastre que hay aquí de fondo espero que se logre ver bien este voy a utilizar aquí la computadora voy a abrir aquí este es la aplicación por medio de la cual voy a hacer el sorteo ahora voy a abrir acá el youtube voy a mi canal selecciono el vídeo copio la dirección me voy a la aplicación copiamos aquí están ya se van a empezar a cargar todos los comentarios aquí he seleccionado que habrá solo un ganador en caso de que no pueda contactar al ganador o ganadora entonces volvemos a hacer el sorteo prefiero para que luego no haya confusiones con poner suplentes voy a poner que no haya duplicados por si alguien puso dos veces algún mensaje verdad para que todos tengan igual cantidad de oportunidades y miren aquí están todos los comentarios que me dejaron mil gracias tuvo muy buena aceptación esta dinámica así que bueno no no quiero hacerlos esperar más vamos vamos a empezar vamos a empezar listos estoy bien emocionada de verdad bien bien emocionada vamos acá comenzar 4 3 2 1 wow mil felicidades Mara Arango aquí está el mensaje que me dejó muchísimas gracias todos los mensajes que me dejaron bien bonitos bien hermosos Mara Arango ahorita lo publico también en instagram y en la comunidad para que te puedas poner con en contacto conmigo de preferencia me gustaría por los mensajes de instagram ya que son en privado para podernos poner de acuerdo como hacerte llegar el regalo así que bueno pues bueno mil felicidades Mara mil gracias a todos los que participaron a todos los que me dejaron sus comentarios de verdad que me duele el corazón yo quisiera poder regalarle a todos y cada uno de ustedes algo pero pues ya saben que me es imposible pero Dios mediante confío muchísimo en Dios en que el canal va a ir creciendo y el próximo año puedan ser más regalitos los que les pueda dar y bueno aparte quiero comentarles que este fin de semana ustedes me dieron un gran regalo ayer domingo estuve alcanzando la meta de seis mil suscriptores gracias a todos ustedes a su cariño a su preferencia mil gracias el canal ahí va creciendo así que bueno ya no que va a ser demasiado largo esta este video este ya no fue short pero bueno este video así que mil felicidades Amara mil gracias a todos ustedes me despido pero estense atentos que los veo muy pronto en un próximo video hasta entonces y como siempre les dejo todo mi cariño y que Dios les bendiga bye bye bye